Adiós Navidad de Comilonas. Mi padre tiene asentadas y zampó. Treinta langostinos, media bacalao, un chuletón y dos botellas de vino. ¡Qué manera de desayunar! ¡Qué salvaje! La maonesta untaba campurriana. ¡Sí, tonterías! No, como esos que vas a beber el vino y dicen, espera, déjale que respire. ¿Cómo va a respirar el vino? Me tiré un pedo, ¡pah! Y de qué ha sido eso, digo, el vino, ¿qué ha tosido? Dice, es un vino buenísimo, es reserva. Digo, si fuera tan bueno sería titular. O la madre, la madre es cuando es pequeño, cómete las lentejas que tienen hierro. ¡Qué mierda argumento! Si quieres que sea un niño, se coma las lentejas y le cómete las lentejas que tienen chorizo. Ahí. En España todo con chorizo, las lentejas con chorizo, los macarrones con chorizo, la casa real con yerno. Es lo que hay, lo que hay. Cómete las lentejas que tiene mucho hierro, yo masticaba acojonado, ellas tienen hierro, yo los dientes de leche estoy en desventaja. Que me digas un rumano, lenteja de hierro, contra dientes de oro, ¡ay sí! Hay combate. Ahí lo abordan. Mi hermano solo come lechuga, frutas y hortalizas. ¿Está sano? Le han hecho unos análisis, le han dado una beca. Abrazarle es doping. Si estará sano que los oídos en vez de cera le sale membrillo, te lo juro. Ahora, yo no me fío de él, ¿eh? No me puedo fiar de un tío que le huele mejor la caca que el coche. No me puedo fiar de un tío que prefieres ir al gimnasio antes que echarse la siesta. ¿Qué hace? Que es parecido, mi hermano va al gimnasio, se tumba al banco de abdominales y una serie, y otra serie. Yo la siesta, me tumbo en el sofá y un culebrón. Y otro culebrón, ahí. Me duermo yo con la novela, que el de Amar en tiempos revueltos me ha llegado a hacer... ¡Ea, ea, 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 ea! No. No hay... No hay que obsesionarse con el cuerpo. Me pregunta mi mujer, ¿me ves más gorda? Y la dije, me acuesto con otra. Me asustaba menos esa conversación, te lo digo. Me ves más gorda, no tiene salida. Si la dices que sí, la insultas. La dices que no la mientes. Yo he fingido desmayos, te lo juro. Digo, ya, que qué. El del Samur, ¿cuántos de dos tengo? Dos. La ves más gorda, déjame en paz. Y si usan esa frase para manipularlos, ¿lo habéis pensado? Hay que pintar el salón. Me ves más gorda, ¿en qué color? Y si nos llevan manejando con esto toda la historia, pensando bien. Adán, comete una manzana prohibida. Me ves más gorda. Pensadlo, San José, soy virgen, pero vamos a tener un hijo. Me ves más gorda, le llamaremos Jesús. Como su padre. Gracias.